Vengo a contarles hoy acerca de la distribución física internacional, la importancia que genera y al finalizar podemos visualizar cómo nosotros manejamos este tema. Pero antes de empezar me gustaría preguntarles si es que ya estamos exportando, estamos pensando en exportar, ya estamos en el negocio de repente. ¿Alguien está por empezar a exportar? ¿O todos ya somos exportadores? ¿Están por empezar a exportar? Ya está exportando, está pensando en exportar. Y le hacía la pregunta porque este tema es muy importante, brinda aspectos que debemos tener en cuenta cuando estamos incursionando en la exportación, cuando tenemos algún producto ya en mente, tenemos de repente algún posible comprador en el extranjero y debemos analizar todas las opciones que existen dentro al momento de diseñar nuestra cadena logística de exportación. Esta es la agenda del programa de hoy. Vamos a ver los conceptos básicos de lo que es la distribución física internacional. Luego vamos a apreciar cómo se desarrolla una exportación exitosa para los que están incursionando en la exportación o para los que ya están en el negocio. Bueno, seguramente lo van a recordar y si no, van a tomar en cuenta algunas notas importantes. Después vamos a ver también la importancia de cómo el destino, cómo la importación en el destino también se transforma en un punto importante para la exportación. A veces pensamos que nuestro trabajo culmina con la exportación de nuestro producto, pero también debemos considerar la parte de la importación en el destino. Y por último, vamos a observar algunos beneficios que nos brinda este régimen de exportación. Bueno, aquí podemos apreciar lo que es la distribución física internacional. El concepto lo pueden apreciar dentro de la diapositiva. Es el proceso logístico para situar el producto en el mercado internacional, teniendo en cuenta el medio de transporte y los términos de negociación pactados entre un comprador y un vendedor. Siempre va a existir un comprador que está en el Perú, por ejemplo, y siempre va a existir un vendedor que está aquí, por ejemplo, en el Perú, y un vendedor que puede estar en Estados Unidos, en China, en cualquier parte del mundo. Siempre va a suceder lo que observamos en pantalla. Siempre existe un origen, siempre existe un destino, y siempre existen también los agentes que pueden observar. Tenemos el proveedor que asumamos que está en Perú, tenemos el almacén del agente de carga, nos vamos a exportar de repente por los Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos el proveedor, el proveedor tiene la lista de la mercadería, ¿qué sucede después? Lo que sucede es que tenemos que llevarlas al almacén del agente de carga. Una vez que el almacén tiene nuestra mercadería, lo que se hace es llevarla al terminal, es un terminal aéreo, es un terminal marítimo, eso depende del medio de transporte que hemos elegido para hacer la exportación. Una vez que hemos definido el medio de transporte para hacer la exportación, esto llega a un terminal ya en el destino, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hacen una desconsolidación, existe también un trámite danero, y también existe un trámite local para llevar finalmente el producto hacia el domicilio del cliente, la fábrica o el lugar convenido que hemos tenido. Ahora, ¿por qué es importante que conozcamos los conceptos de la distribución física internacional? Porque redunda mucho en costos, redunda mucho en tiempos y redunda mucho en los riesgos de la carga. A veces cuando le damos el precio a nuestro cliente que está afuera, debemos considerar qué tiempo nos va a llevar a cabo llevar el producto de un lugar a otro. O cuánto nos va a costar, de repente, el medio de transporte utilizar, de repente hay que considerar si es que es más económico exportarlo vía marítima o vía aérea, los costos que se pueden generar en el destino, los impuestos que se generan cuando el producto está por nacionalizarse, y además los operadores logísticos también. En el comercio internacional, todo cuesta. Desde el manejo de un documento hasta conseguir el medio de transporte, todo se genera en costos. Y cuando se incrementan los costos, definitivamente se incrementa el precio del producto. Entonces, tenemos que cargar esos costos a nuestro precio de producto y de repente terminamos no siendo tan competitivos. Y la idea de un negocio exitoso es que ofrezcamos un buen producto, brindemos un buen servicio y además a un precio bastante interesante para quien nos compra. La distribución física internacional se divide en cuatro etapas. La primera de ellas es el análisis de la carga a transportar. Nosotros tenemos que conocer nuestra carga. Tenemos que saber qué estamos enviando. Cuando tenemos el conocimiento pleno de lo que estamos enviando, vamos a poder colocar un correcto envase, vamos a considerar un correcto embalaje o un correcto empaque. Porque supongamos que somos exportadores de vidrio, que estamos enviando unas muestras de vidrio hacia el exterior. ¿Qué pasaría si las muestras, por no tener un empaque, un embalaje adecuado, se rompen? Llegan en mal estado hacia el destino y el cliente puede tener una percepción muy mala de nuestro negocio. De verdad, pueden pensar que no somos lo suficientemente profesionales para manejar el envío de una muestra. De repente la muestra no llega en buen estado y pueden dudar mucho de la compra final que puedan realizar. Entonces, el conocimiento de la carga es un aspecto fundamental de la distribución física internacional. También debemos considerar la selección de la modalidad de transporte. No siempre tenemos que exportar vía marítima, no siempre lo tenemos que hacer vía aérea, eso involucra muchos aspectos. Por ejemplo, si es una muestra urgente, ¿qué medio de transporte usaríamos? Si queremos que esté en tres o cuatro días en Europa, por ejemplo. El aéreo, ¿verdad? Porque si decidimos por el marítimo, evidentemente no va a llegar en cuatro días a Europa por las rutas. Entonces, cuando nosotros tenemos la necesidad de solicitar un transporte, tenemos que analizar también cuánto tiempo tarda en llegar de repente un buque, cuánto tiempo tarda en llegar una aerolínea a determinado destino. ¿Por qué? Porque de repente podemos convenir con un cliente y asegurarle que su carga va a llegar en un determinado número de días, pero al final llegan muchos más días de lo planeado. ¿Por qué? Porque no hicimos un buen análisis de la modalidad del transporte. Los costos también es un aspecto fundamental. Al principio les empecé comentando de que todo redunda en costos y es correcto. Si nosotros costeamos nuestro producto, por ejemplo, solamente teniendo en cuenta el aspecto local, o sea, el aspecto en Perú, de repente podemos obviar que en el destino también hay un costo de desaduanaje, también existe un costo de manipuleo por parte de la gente de aduanas del país de destino. También podría existir un transporte interno, ¿verdad? Son costos que al final vamos a tener que asumir si es que así lo hemos convenido con nuestro cliente. Y cuando estamos asumiendo costos que no hemos considerado un inicio, el negocio ya no se vuelve rentable, ¿verdad? O no termina siendo lo suficientemente rentable que en un inicio habíamos pensado. Entonces el costo también es muy importante al momento de analizar nuestra distribución física internacional. Voy a regresar un segundo a la diapositiva para que puedan apreciar nuevamente. Son todos los aspectos que ustedes deben tener en cuenta para cualquier exportación. Una exportación de cualquier producto. Si nos vamos, por ejemplo, todo lo que tenemos aquí, celulares, carteras, la misma ropa que nos ponemos, todo ha sido una exportación en algún lugar. Supongamos que los celulares son de China. Entonces, desde China hacia Perú existe exactamente lo mismo. Un proveedor, un almacén, un transporte, un agente de aduanas, un transporte local, un transporte interno. Toda esta gama de actores que figuran aquí en la diapositiva van a existir en el comercio internacional. Así que es importante que lo tomen en cuenta. Por último, la documentación. Podemos haber hecho un buen análisis de carga. Podemos haber tomado en cuenta el mejor embalaje posible, el más seguro. Podemos haber elegido el mejor transporte posible en términos de costo y en términos de tiempo. Nos puede haber costado un precio bastante dentro de lo razonable, pero sin embargo no cogemos en la documentación. No averiguamos previamente que este producto, por ejemplo, alimentos a Europa, supongamos que van a Francia, por ejemplo. No tomamos en cuenta que en Francia para el ingreso de alimentos nos piden que el importador tenga una licencia para que pueda nacionalizarse el producto. Entonces hicimos bien los tres primeros pasos, pero en el último en la documentación fallamos. Entonces, ¿qué involucra eso? Que el envío se va a quedar detenido, su carga se va a quedar detenida en el país de destino. Y cuando se quede detenida, seguramente le van a pedir algún documento. Nuevamente, el comercio internacional se caracteriza porque todo genera costos. Entonces, si su carga se queda dos o tres o cuatro días más de lo establecido, más de lo planeado, eso le genera un costo. Si el documento no acompaña la carga, eso le genera un costo, porque tiene que hacerlo llegar de alguna forma. Entonces, no es menos importante tampoco la documentación. Son cuatro aspectos fundamentales que deben tenerlos en cuenta en toda exportación. Bueno, de acá vamos a hablar un poco de lo que es la carga de la distribución física internacional. Son los tipos de carga principales que existen, tanto en el transporte marítimo, como en el terrestre, como en el aéreo. La carga general es la carga que se puede manipular fácilmente. Son cajas pequeñas, son envíos de dimensiones convencionales que pueden cargarse, que se pueden enviar de una forma, le llamamos multipiezas. Es carga general. La carga unitarizada, como lo observan ahí, es carga que se tiene que ir paletizada. Es la primera imagen. Ven unas ocho cajas que están apiladas en una paleta. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra carga no puede fraccionarse. Cuando la paletizamos, entonces lo que estamos haciendo es unitarizando la carga. La aerolínea o de repente la naviera no va a poder deshacer esta carga y vamos a limitar la probabilidad de que se pueda perder alguno de nuestros envíos. Luego tenemos carga granel, líquida, sólida o gaseosa. Es la carga que generalmente se mueve en el transporte marítimo o en el transporte terrestre. Es carga granel, son los granos. De repente el gas, por ejemplo, el gas licuado de petróleo se exporta de esta forma, de forma gaseosa. Luego tenemos carga perecedera. Un ejemplo de carga perecedera es algo que nosotros somos expertos en exportar. Estos son los espárragos de Estados Unidos. Es una carga perecedera. ¿Por qué es carga perecedera? Porque requiere de una temperatura en todo el momento de transporte. Entonces, esto también debemos tenerlo en cuenta porque sabemos que tiene una determinada cantidad de horas que el producto puede estar sin expuesto a una cadena de frío. Porque si se excede esa cantidad de horas, de repente podría llegar deteriorado. Luego existe la carga peligrosa. La carga peligrosa es toda aquella carga que puede poner en riesgo la seguridad y la vida de las personas que van de repente en una aerolínea o en un buque. Pero toda esa carga que puede poner en riesgo la vida de las personas se llama carga peligrosa. La última imagen a la derecha son unas cajas que están etiquetadas de forma que el personal de la aerolínea o el personal de la naviera sepa cómo tratarlas. Eso es carga peligrosa. Y por último, carga frágil. Yo al principio les comentaba acerca de un exportador de vidrios que quiere hacer llegar muestras a cualquier otra parte del mundo. Él debe considerar siempre que su carga es frágil. Tiene que colocar de repente una etiqueta de que la carga solamente debe moverse en una dirección hacia arriba y que no se puede voltear. Entonces, son muchos aspectos también que tenemos que considerar al momento de decidir exportar nuestra carga. Otros aspectos vitales de la distribución física internacional es el tema de los incoterms. Los incoterms fueron creados para facilitar las relaciones entre el exportador y el importador. Porque le limita mucha responsabilidad. Entonces, se han creado los incoterms para saber qué responsabilidad asume el exportador, qué responsabilidad asume el importador, qué costos asume el exportador, qué cortos asume el importador. Hay tres aspectos fundamentales que trabajan mucho con los incoterms, que son el transporte, como yo les había comentado. El tema del flete, que es el flete, es lo que nosotros le pagamos a un medio de transporte, puede ser una aerolínea, puede ser una naviera, para que traslade nuestro producto de un lugar a otro. Y el seguro, es lo que le pagamos a alguna empresa dedicada a este rubro, para que nos garantice que nuestra carga llegará en óptimas condiciones al lugar de destino. Dentro de la distribución física internacional, existen servicios que brindan las empresas que están asociadas a ello. Y empresas que nosotros tenemos que recurrir para poder cumplir el objetivo de llevar nuestra exportación de un lugar hacia otro. Los principales servicios que se dan en la distribución física internacional son el agenciamiento de carga, que es cuando ustedes o nosotros vamos a una empresa para que se encargue de las coordinaciones, de hacer llegar nuestra carga hacia el destino. Muchas veces no tenemos que ser nosotros mismos quienes hacen las coordinaciones, sino existen empresas que se encargan de hacer estas, hacer arreglos en el destino, facilitar el tema del transporte y mejorar la comunicación para que nosotros nos dediquemos a lo nuestro, que es de repente producir y dejar la tarea de la logística en manos de otras personas. El agenciamiento de aduanas, siempre hay una nacionalización en el destino, entonces siempre existe una agencia de aduanas que va a poder ayudarnos con el trámite en cada país, porque cada país tiene una legislación diferente y esta debe ser trabajada por una agencia de aduanas. También el tema de la distribución, porque nuestros productos no siempre van a llegar a una ciudad principal, pueden llegar a una ciudad lejana o una ciudad que no tiene acceso a, no tiene un pronto acceso a un aeropuerto, entonces también se necesita un tema de distribución y almacenaje. Si nos hacemos la pregunta de por qué exportar, podemos caer en estas cuatro respuestas. ¿Por qué normalmente exportamos? Primero porque de repente el mercado local se encuentra saturado, hay muchos competidores, hay pocos compradores y es hora de mirar otros clientes en otras partes del mundo. Ese es un motivo por el cual a veces decidimos exportar. Clientes en el extranjero, de repente siempre trabajé con un cliente aquí en Lima y ese cliente por tema de la globalización, por ejemplo, decide mudarse a Estados Unidos o a Colombia o a Chile. Entonces tenemos también que ponernos en cuenta de que es momento de exportar. El principal cliente nuestro está fuera del país. Hay un impacto estacional, por ejemplo, ¿qué producto podríamos tomar para explicarles un poco lo que es el impacto estacional? De repente hacemos prendas de vestir que son para verano. ¿Qué hacemos en invierno? Si bien ahí hay una imagen de unos picos hacia abajo que podrían representar estaciones. Entonces, si tenemos un producto que aquí solamente se vende en el verano y tenemos un periodo de invierno, lo que normalmente se acostumbra hacer es buscar algún mercado que en ese momento esté en verano. Entonces, ¿de qué ganamos nosotros? Que tenemos una producción constante y tenemos un flujo también constante de ingresos. Otra razón por la que exportamos es el incremento de la competencia. Cuando empezamos a observar que el producto que nosotros procesamos es también utilizado por otros competidores y el mercado, como les decimos a inicio, no es lo suficientemente grande para soportar a todos, entonces es momento de pensar en exportar. Ahora vamos a ver lo que es la internacionalización. Vamos a ver este círculo virtuoso, donde vemos muchos aspectos. Por ejemplo, el primero es prepararse o es la planificación proactiva. Prepararse involucra a hacer lo que estamos haciendo hoy, ver los aspectos logísticos de nuestra distribución física en el momento de exportar un producto, identificar el mercado objetivo, saber a quién le vamos a vender, saber si estamos preparados para realizar la venta. Luego, lo que hacemos es desarrollar relaciones. Eso es algo que también estamos haciendo aquí. Es acercarnos a las instituciones que nos puedan brindar información acerca del producto o el negocio en el que nos estamos incursionando para hacerlo más exitoso. Un ejemplo de esto, de repente son las cámaras de comercio que hacen reuniones cada tiempo, en las cuales nos muestran buenas prácticas o nos facilitan base de datos para ver a los posibles compradores. Eso es desarrollar relaciones. Eso es acercarse y buscar información para que nosotros podamos hacer un proceso de exportación bastante rentable también. Luego es construir la infraestructura. Una vez que sabemos qué vamos a exportar, cuánto vamos a exportar, a quién probablemente le vamos a exportar, tenemos que tener la infraestructura adecuada para ellos. Y ahí intervienen los bienes, la información, el capital, también intervienen los bancos. Cuando tenemos estas tres etapas desarrolladas, viene el tema de la logística. Es cómo hacemos llegar el producto hasta nuestro comprador final en el extranjero. Este es un aspecto un poco complicado cuando recién estamos iniciando en el tema de la exportación. Pero existen empresas que hacen esto por nosotros. Por ejemplo, nosotros somos de HL Express. Tenemos el medio para que podamos hacer llegar su producto a los países donde ustedes tengan considerado vender. Entonces, existen empresas como nosotros que se dedican a desarrollar la logística, a brindarles ese servicio. Luego existe la gestión de pagos y financiamiento. Ya tenemos la logística también controlada. De repente hemos elegido una empresa para trabajarlo. De repente somos nosotros mismos que tenemos mucho conocimiento en el comercio exterior. Y empieza el tema de la gestión de pagos y financiamiento. ¿Cómo nos vamos a financiar para poder producir? ¿Verdad? Y por último tenemos el cumplimiento normativo de las restricciones. Como les había mencionado también a un inicio, existen restricciones locales y existen restricciones en el país de destino. Ambas tienen que ser consideradas. ¿Qué debemos tener en cuenta también para hacer una exportación exitosa? Por ejemplo, todo negocio inicia con un envío de muestras. ¿Verdad? Pues cumple las características realmente. Entonces, casi siempre en el comercio internacional funciona un envío de muestras. El envío de la exportación de bajo valor o muestras es un proceso sencillo, ágil, seguro, con ofertas diferenciadas. El uso de ICOTERMS aquí es muy importante. Porque normalmente los compradores no quieren asumir ningún tipo de gasto en el destino. Le dicen, ya, te voy a comprar zapatos, envíame las muestras. Pero ellos no quieren asumir el tema de contratar a un agente de aduanas en el país de destino. O preocuparse por cómo va a llegar la muestra de zapatos hacia su fábrica. Entonces, de repente, sí sería muy adecuado que los exportadores, o que nosotros los exportamos, tengamos en claro qué ICOTER podemos utilizar para asumir todos los gastos que involucran el poner un producto en la fábrica de nuestro cliente en el exterior. ¿Correcto? La Sunad o aduanas tiene un régimen de envíos de entrega rápida, que son los famosos envíos courier para este tema, que casi siempre se utilizan. Son hasta 5 mil dólares. Es el régimen. Envíos menores de 5 mil dólares se pueden tomar como muestra. ¿Perdón? Sí, puedo hacer una pregunta, claro. Gracias. Una pregunta con respecto a eso. ¿DHL, en específico, tiene algún programa de envío de muestras, digamos, para pequeñas empresas o empresas emergentes? Sí, en realidad nosotros no tenemos básicamente un programa para el envío de muestras. Nosotros lo que, cuando nos acercamos a un cliente, identificamos la necesidad, identificamos qué producto va a enviar y a qué países los puede exportar, y con ellos lo que trabajamos es un envío de muestras, pero no es un plan propiamente armado, sino que le brindamos las herramientas para que ustedes mismos los administren. Lo digo por la cuestión de costos, digamos. Una muestra que no pese más que un documento, porque una cosa es verlo en foto, pero otra cosa es verlo en directo. Una muestra de tela, una muestra de material, madera, plástico, o algo que tengamos que no pese más de 300 gramos, ¿cuánto es el...? Ah, ¿se refiere al tema de costos? Claro, al tema de costos. Sí, hay un tema de costos, obviamente, para determinada cantidad de pesos. ¿No cuesta lo mismo enviar medio kilo que enviar 10, 15, 20, 30 o 40 kilos? Exactamente. Si es menos, envío menor a 5 mil dólares, pero yo como muestra no voy a enviar, digamos, yo tengo que enviar, por ejemplo, a 15 compradores 15 muestras. No voy a pagar cada una de ellas, pues, digamos, mil dólares, si es menos a 5 mil dólares, puede ser cualquier valor de cero a 5 mil. No puedo hacer... Sí, sí, si gusta, al final de la presentación va a ir viendo un poco más de lo que es DHL en ese aspecto. Y también, aprovechando la pregunta, el tema de las tarifas nuestras o de cualquier agente de carga internacional es una negociación con los clientes, ¿verdad? De esa negociación, de ese acuerdo que puede existir, se da el precio adecuado, ¿verdad? En calidad, en servicio. Hay muchos aspectos que en unas presentaciones más también les puedo ir comentando para que ese concepto pueda quedar un poco más claro. De todas maneras, le agradezco la pregunta. Bueno, entonces, estábamos viendo el tema de las muestras. Las muestras, es importantísimo porque es la parte fundamental para que alguien nos compre, ¿verdad? Cuando ya nos hicieron la compra, entonces, seguramente nos van a pedir el lote final, el lote final de los productos. Y ahí sí, generalmente, lo que se hace es una exportación de productos comercializados. Y para ello, nosotros... O perdón, la aduana pide que se numere una declaración de aduanas. Generalmente son para envíos mayores de 5 mil dólares. Repasemos un poco el proceso de exportación. En el proceso de preparación para la entrega de las mercaderías, de exportación, debemos considerar los siguientes aspectos. Y lo hemos colocado en texto para que también lo puedan apreciar. La producción, obviamente, debe ser completa. Debe haber un control de calidad previo a que nosotros despachemos los productos. No podemos cometer el riesgo de no haber revisado qué estamos enviando. Como les comentaba, el comercio internacional tiene muy pocas opciones. Básicamente, un mismo comprador recibe 4 o 5 muestras de varios posibles vendedores. Entonces, tenemos que asegurarnos que la muestra tenga el control de calidad requerido. Debemos ver el tema del envase, también el embalaje, verificar el empaque, las señaléticas que ya les había comentado en un inicio, ¿verdad? Si es que es un producto frágil, es un producto delicado, que solamente debe ir a una sola posición, también debemos tenerlo en cuenta. Y las horas de entrega para asegurar los envíos. Por ejemplo, hay empresas que solamente aceptan muestras o aceptan, de repente, en documentos hasta el mediodía. ¿Cómo hacemos, entonces? Bueno, tenemos que buscar, de repente, algún socio logístico que nos permita tener esta ventaja, de que nos permita entregar una muestra antes del mediodía, antes de las 10 y media. También es importante que conozcamos los requisitos de importación en el país, ¿verdad? Todo el tema de documentación que ya habíamos conversado también un poco, ¿no? Y los documentos necesarios para el proceso. Por ejemplo, para la exportación necesitamos una factura comercial, si es una venta, una declaración jurada, en el caso es una muestra, un documento de embarque, que es una guía aérea de la aerolínea, por ejemplo, la guía de remisión, el certificado de origen, el packing list. Por ejemplo, algo que es una pregunta recurrente cuando exportamos a países con los cuales tenemos alguna preferencia arancelaria, es el tema del certificado de origen. El certificado de origen lo que hace es que cuando nuestro producto llegue al país de destino, tenga una accioneración de aranceles, ¿verdad? Pero no quiere decir que el producto no puede salir del Perú si es que no tiene el certificado de origen. Tenemos que diferenciar los requisitos de salida con los del destino. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Porque a veces asumimos que si un producto va para Colombia, por ejemplo, con quien tenemos tratados de libre comercio, si un producto va para Colombia y no juntamos ningún certificado de origen, a veces asumimos que nuestro producto va a gozar de la preferencia arancelaria en el destino. Y cuando el envío llega al destino, nos notifican de que tiene que pagar impuestos, vienen un poco las situaciones complicadas, ¿verdad? Es por eso que debemos tener en cuenta que los documentos son tanto importantes en el origen como en el destino. Una vez que la mercancía y los documentos ya se encuentran conformes, el agente de aduana lo que hace es numerar una declaración de exportador. Cada exportación debe tener un número ante la aduana para que la puedan contabilizar y para que la puedan identificar. Y además, esta le sirve al depósito temporal para que pueda aceptar las mercancías antes de su embarque final. Bueno, la mercancía es internada en los depósitos temporales de embarque. Estos reciben la mercancía y confirman el famoso canal de aforo. ¿Verdad? Si es un canal naranja, pues van a dar una inspección documentaria. Si es un canal rojo, van a dar una inspección física. Y una vez que se entrega la llamada autorización de levante, que es cuando el oficial de aduanas da el visto bueno para que ese producto salga del país, pues la empresa transportista programada ya realiza la salida de la mercancía. Una vez que la mercancía ya cuenta con la autorización de embarque de aduanas, el material, como les comentaba, queda lista para su exportación con el medio de transporte hacia el lugar elegido. Otros puntos a tomar en cuenta al momento de hacer esta última parte es las dimensiones de los bultos, el tipo de mercadería, el tiempo de tránsito, la modalidad del pago del flete y el tipo de servicio ofrecido. Eso es algo que también les comentaba hace un momento, ¿verdad? Los compradores casi en un 80% siempre quieren que les hagamos llegar a la puerta de sus fábricas las muestras. Entonces tenemos que de repente conseguir un servicio puerta a puerta. Y ya al momento de que el producto ya está en el destino final, para que la operación de importación no sea un impedimento de éxito para esta internacionalización del producto, es necesario que conozcamos todos los requisitos de importación, que tengamos en cuenta los documentos que puedan solicitar o las días adicionales que pueda tomar la liberación de aduanas de nuestras exportaciones en el destino final. Acá lo que les queremos mostrar es una pequeña diferencia en cuanto a la documentación para las exportaciones simplificadas, que son las exportaciones llamadas courier, y las exportaciones formales, que las llamamos a veces carga. No sé si por ahí han escuchado. Dicen courier y dicen carga. Pero en realidad lo que son, son exportaciones simplificadas, del régimen de envíos de entrega rápida, y las exportaciones formales, que son exportaciones que le llamamos carga. Si es una muestra, lo que tenemos que hacer, obviamente no hay una factura por una muestra. Entonces, el documento válido ante la aduana local, ante la aduana peruana, es una declaración jurada con los valores de la muestra. Claro, no todas las muestras valen un dólar. Las muestras tienen un valor. Tienen un valor referencial. No todas las muestras valen un dólar. A veces nos confundimos un poco cuando colocamos muestra y le damos un dólar de valor, por ejemplo, y cuando llega al destino, dicen, sí, es una muestra, pero no vale un dólar. Por ejemplo, un par de zapatos. Un par de zapatos que están listos para su uso. A veces cometemos el error de declararlos como un dólar. Y cuando llegan al destino, hay un ajuste de valor y le colocan el precio que ellos asumen es correcto, porque no lo consideran una muestra. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el valor de una muestra, pero el valor adecuado a lo que significa el producto. Y si es una venta, entonces sí, hay una factura comercial SUNAT o una boleta de venta con los valores reales. Además del documento de transporte correcto. Y la diferencia con la exportación formal es que, además de esto, le piden una guía de remisión para el transporte interno. Instrucciones de embarque, porque en la instrucción de embarque ustedes van a decidir si es que se cogen algún tipo de beneficio del ancillario, como es el drawback o algún otro. O de repente, también la línea aérea por la que quiere, o la naviera por la que quieren hacer el transporte. Toda esa información se da a una instrucción de embarque. Además de la traducción o especificación técnica, en caso sea necesario. No podemos exportar algo en otro idioma que no sea, por ejemplo, el inglés o el español aquí. El certificado de origen, si es necesario. Y algún permiso como se enaza INRENA o algún permiso del Instituto Nacional de Cultura. Básicamente es un tema de documentos que queremos también compartir con ustedes para diferenciar una exportación simplificada o una exportación formal. Las simplificadas son las muestras. Las formales generalmente ya se dan cuando hemos cerrado un negocio y estamos realizando una venta. Bueno, para el origen, esto lo estamos viendo, para el origen, será necesario siempre recibir de manera anticipada toda la documentación correspondiente a los productos importados. Los países a los que vamos a exportar, es también importante que cuenten, que sepan anticipadamente con qué productos, con qué documentos están llegando para que puedan hacer una nacionalización proactiva. Por ejemplo, nosotros tenemos un servicio, de hecho les presto un servicio de pre-alerta antes de que los envíos lleguen a su destino. Es decir, realizamos las exportaciones y en ese mismo momento digitalizamos todos los documentos que acompañan a la exportación, suben a una nube y en el destino, antes de que el avión aterrice, ya pueden ir preparando la nacionalización. Pueden trabajar la información con la aduana de destino. ¿Cuál es la importancia de esto? De que cuando el producto arrive al país de destino, pues ya va a tener toda la documentación lista para que se desadvane lo más rápido posible, porque nuevamente, mientras más días tarde el envío en ser nacionalizado, nos puede generar mayores costos de almacenaje, de documentación, entre otros. El tema del Dropback, pasando un poco al tema del Dropback, es un beneficio arancelario de exportación, el cual nos permite obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios a los cuales nosotros nos estamos acogiendo. Actualmente el porcentaje de evolución es el 4% del valor FOB. Por ejemplo, un ejemplo sencillo de esto, si yo exporto textiles, de repente, casacas, supongamos, usos, de repente los cierres, los botones o los avíos que les llame los hemos importado desde China o de algún otro país. Entonces tenemos la posibilidad de acogernos a lo que es el Dropback. Ahora, ¿cuál es la condición para acogernos a este beneficio? Que se manifieste la voluntad de acogerse a Dropback dentro de la guía aérea o la instrucción de embarque, antes de realizar el envío. Si nosotros realizamos la exportación y no le hemos dicho a la aduana de que nos acogemos a Dropback, cuando queramos hacerlo, la aduana nos va a decir, nos lo va a negar porque no estuvo nunca indicado al momento de realizar la exportación. Entonces cuando ustedes tengan operaciones de exportación y quieran acogerse a este beneficio, siempre tienen que asegurarse de que el agente de carga o el agente logístico que está manejando su exportación notifique que se está acogiendo a Dropback. Estos son los plazos para el tema del Dropback. Tenemos 36 meses después que hemos importado los insumos. Una vez que hemos realizado la exportación definitiva ya con el producto terminado, tenemos 180 días para hacer la solicitud de restitución con la entidad competente y 10 días después de haber presentado la solicitud, la entidad competente emite el cheque por el monto que se ha convenido. Ahora les vamos a comentar un poco de lo que es HL, cómo podemos ser nosotros un socio logístico para ustedes. Como les comentaba, también es importante, este es un tema un poco complicado cuando recién iniciamos en el tema de la exportación porque son muchos aspectos, son muchos factores, son muchos temas a tomar en cuenta y existen empresas como nosotros que somos especialistas en el tema de la logística. Para que nos conozcan un poco, tenemos presencia en 220 países y tenemos más de 500 aeropuertos a los cuales empleamos para hacer efectiva nuestra logística. Tenemos aproximadamente 469 millones de envíos al año. Tenemos aproximadamente 100.000 colaboradores alrededor de todo el mundo. Somos una de las pocas empresas que tiene presencia propia en todos los países. No la tercerizamos y no es una presencia propia en la mayoría de países en los que estamos. tenemos 33.900 locales y 36.000 puntos de servicio. Aquí tenemos alrededor de 35 en Lima. No sé si se han pasado por alguna vez por la Jair Prado en algún anuncio de HL. Bueno, ese es un punto de servicio donde también se podrían acercar a pedir asesoramiento cuando tengan alguna posible consulta de exportación. Además, también tenemos 2.6 millones de clientes alrededor del mundo. Tenemos tres hubs globales. ¿Qué es un hub? Es una especie de aeropuerto donde nosotros hacemos las conexiones porque tenemos aviones propios para poder llegar más rápido a los destinos de todo el mundo. 31.500 vehículos, más de 250 aviones. Y esta es la logística que nosotros ponemos a su disposición cuando quieran realizar alguna exportación. Puede ser de una muestra, puede ser de alguna, ya de algún pedido formal por parte de un cliente. Esa es la red de HL que está a su disposición para poder hacer cualquier tipo de exportación. Y volviendo un poco al tema de la distribución física internacional, este es nuestro proceso. Y si lo comparamos un poco con lo que vimos al inicio, es en un 90% igual a la distribución física internacional. Existe un recojo, existe un área de procesamiento, existe un área donde se preparan los envíos, hay una transferencia que es una línea aérea en nuestro caso, también llega a un almacén de importación, también hace un proceso de desadonaje en destino y por último hace la entrega final. Es un servicio de puerta a puerta, justo lo que les comentaba, la especialidad de los compradores a veces cuando necesitan las muestras. Contamos con la infraestructura y tecnología de punta, personalizamos la oferta de productos y servicios. La pregunta del señor es que hay precios especiales pero la cantidad de muestras que se envían, se personaliza la oferta. La oferta no es una oferta estándar para todos, se toma en cuenta muchos factores, se toma en cuenta el destino al cual va el producto, la frecuencia de envíos, el peso del envío y el potencial del cliente también. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, personalizamos la oferta. Si usted se gusta, puede conversar con los ejecutivos que están afuera para que le puedan dar mayor información al respecto. En rapidez, manejamos excelentes tiempos de tránsito, por ejemplo, llegamos al día, si hoy hacemos un envío y una muestra para Estados Unidos, llega mañana, antes del mediodía. Entonces, manejamos un overnight, le llamamos, o sea, un día siguiente para Miami. Por ejemplo, estamos llegando en tres días a Europa, al día siguiente a Santiago de Chile. Tenemos una oferta bastante agradable para reaccionar a esos eventos que ustedes tienen. De repente, hay clientes que necesitan muestras de manera urgente. Siempre hay un cliente que quiere una muestra de manera urgente. Y a veces, buscamos muchas opciones y al final, no termina la opción más adecuada. Cuando tengan alguna urgencia de un envío en un corto tiempo y con alguna, tratar de asegurarse de que esto va a llegar de todas formas, siempre traten de consultarnos porque es muy probable que podamos ayudarlos. También tenemos herramientas que los pueden, electrónicas, que les pueden facilitar el tema de los envíos. Por ejemplo, si hoy usted quiere enviar una muestra, lo único que tiene que hacer es ingresar a su computadora, generar una guía aérea que no le toma más de cinco minutos y automáticamente esta información que usted digite en la computadora se redirecciona a nuestros conductores que están por las calles de Lima y en cuestión de tres o dos, más o menos tres o cuatro horas están yendo a su domicilio o a su fábrica para recoger el envío. Entonces, ¿qué ahorran? ¿Cuál es el beneficio en eso? Que ustedes ahorran tiempo. No tienen que estar preocupándose por llamar a la persona o por conseguir el contacto logístico para que les haga llegar la muestra a su destino. Automáticamente son cinco minutos que se tarda, todo está totalmente reaccionado con herramientas electrónicas y usted lo único que tiene que hacer es entregar el envío urgente y solamente hacer el monitoreo por las páginas web. Rápidas entregas reflejan positiva atención en el servicio a los clientes, opciones de entrega personalizadas como les comentaba al señor y la visibilidad de los envíos también es importante. Nosotros hacemos ustedes envían sus muestras pero quieren saber es un cliente importante es un negocio que de repente nos va a ayudar en el camino de exportar. Entonces, también queremos saber si ya llegó si está en tránsito si tiene una demora en aduana. Todos estos son puntos que los tienen que considerar no solamente si es que lo deciden alguna vez trabajar con nosotros sino cuando lo quieran manejar con cualquier operador logístico. Siempre consulten si existe visibilidad si tienen capacidad de respuesta ante alguna complicación que se les pueda generar porque todo eso como vuelvo a repetir genera costos genera desembolsos de dinero que no están considerados y además que los clientes en el exterior ya que es un mundo tan competitivo y tan globalizado alguna falta en el tiempo que hemos ofrecido también lo pueden tomar como un factor de repente a no considerar nuestro producto. Entonces, cuando ustedes buscan un socio logístico de cualquier tipo para cualquier sea una muestra o una exportación más grande consideren estos aspectos de tener que tengan en todo tiempo la visibilidad de dónde está su carga. Y bueno, para resumir un poco nuestro servicio consiste en transportar sus envíos de importación y exportación desde y hacia todo el mundo en el menor tiempo con un servicio puerta a puerta que es de mucha ayuda cuando recién iniciamos en este proceso de exportación. Nuestro logo es de excelencia la simplicidad en la entrega somos los especialistas en este tema así que cuando tengan alguna necesidad de enviar sin ningún tipo de compromiso pueden contactarse con nosotros pueden pedir esos oramientos y nosotros estamos dispuestos a poder ayudarlos. a poder ayudarlos.